Música 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 Como cada año, la empresa Pirotecnia Ortiz Peña del barrio de Tachuadá, en el municipio de Miskiaguala de Juárez, llevó a cabo su tradicional festejo en honor a San Juan de Dios, aunque de una manera diferente, pero con la misma fe y amor, con el único objetivo de dar gracias por los dones recibidos durante el año. Fue así como este lunes, 8 de marzo, desde de muy temprano, los mariachis entonaron las tradicionales mañanitas al santo patrono en la casa de la familia y recibiendo la visita de San Nicolás de Tolentino Peregrino. Música 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 Estas son las mañanitas Música Que linda esta mañana, hoy te vengo a saltar y volverte. Que el fin de los dos son juntos, mi placer a felicitarse. Que el fin de los dos son juntos, mi placer a felicitarse. Que el fin de los dos son juntos, mi placer a felicitarse. Que el fin de los dos son juntos, mi placer a felicitarse. Que el fin de los dos son juntos, mi placer a felicitarse. Que el fin de los dos son juntos, mi placer a felicitarse. Que el fin de los dos son juntos, mi placer a felicitarse. Que el fin de los dos son juntos, mi placer a felicitarse. Que el fin de los dos son juntos, mi placer a felicitarse. ¡Gracias! 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 Los integrantes de la familia Ortiz Peña acudieron en compañía de sus compañeros de las diferentes empresas de pirotecnia a la celebración eucarística que en esta ocasión se realizó en la capilla abierta y siguiendo todas las medidas sanitarias. ¿Cuántas veces a nosotros nos mueve el quedar bien con los demás? Aunque sepamos que lo que estamos haciendo no está bien. ¿Cuántas veces nosotros estamos pendientes de el que dirá la gente? Ojalá aprendamos de Jesús a vivir en nuestro corazón sólo con una intención, agradar a Dios. Y aquí uno, esta reflexión de la persona de Jesús, con lo que hemos escuchado hoy de San Lucas en su Evangelio, con la vida sencilla de este muchacho, Juan de Dios, nacido allá en Portugal y después desempeñando su tarea, su trabajo en la ciudad de Granada. un joven que podríamos decir vivió su juventud en cierto desorden fiestas, barrandas por aquí y por allá pero llega un momento en que se puede pensar en su vida que aquello no vale la pena y comienza su camino de conversión se va dando cuenta cuánta gente necesita de la ayuda material pero sobre todo se dará cuenta de la necesidad que tanta gente tenía de la ayuda espiritual y en su conversión dejando aquella vida desordenada de joven comienza a entregarle su corazón a Dios sirviendo a los demás en la pobreza. A Juan de Dios lo mismo que a Jesús dejó de importarle quedar bien con los demás a Juan de Dios dejó de importarle buscar sus propios caprichos y egoísmos ese es el camino de conversión todos los santos han puesto su atención en Jesucristo todos no hay santo en la historia de la iglesia en estos dos mil años que llevamos no hay santo que no haya conocido a Jesús su vida su persona su doctrina sus milagros y en algún momento de su vida dieron el giro cambiaron radicalmente pensando que lo que venían haciendo no vale la pena no sirve de nada la vida se termina y todo aquello ¿para qué sirve? y comienzan a esforzarse con una gran fuerza de voluntad y sobre todo pidiendo a Dios su gracia para alcanzar la conversión esto hizo Juan de Dios como lo han hecho todos los santos conocer a Jesús y comenzar a imitarlo ser como él y cada santo ha imitado una virtud de Cristo quizás dos o tres virtudes pero siempre siempre han tenido ante su mirada la persona de Jesucristo siempre ¿por qué Juan de Dios cambió su vida de fiesta y desorden y convierte su vida en servicio a los demás porque conoció a Jesucristo porque supo que había un hombre que había nacido en Nazaret que dio esta enseñanza que nos dejó su ejemplo para aprender a vivir en esta vida y así es como Juan Juan de Dios se dedica particularmente a atender a los enfermos sobre todo a los enfermos pobres tanto que los llevaba a su casa hizo de su casa propiamente un hospital ¿tenía mucho dinero este muchacho? no pero lo que tenía lo disponía para ayudar a aquellos que necesitaban incluso después andar pidiendo limosna para ayudar a estos enfermos porque vuelvo a repetir dejó de importarle el quedar bien con los demás y lo único que le interesó es ir realizando esas obras de caridad que tanto necesitaban sus semejantes sus hermanos aquí les invito a reflexionar principalmente a quienes son devotos de San Juan de Dios y que lo tienen como su santo patrón por lo de la perotecnia aquí no nos quedemos solamente con las cosas que hemos hecho durante 10, 15, 20, 30, 40 años celebrando el 8 de marzo San Juan de Dios y nada más no podemos quedarnos en eso hace un año recuerdo o hace dos años creo que no recuerdo que la memoria pero allá de que se levanta en el cargario contábamos más extensamente la vida de Juan de Dios y siempre con aquella invitación de imitemos sus virtudes para eso lo tenemos como santo patrón para imitar sus virtudes comentamos incluso el detalle de por qué es el santo patrón la perotecnia porque quemándose en un hospital con enfermos él entra en medio de la lumbre a rescatar a salvar la vida de aquellos enfermos y de ahí viene precisamente esta intención de que se ha puesto como santo patrón de los que se dedican a la perotecnia sin que le pasara nada sin que se quemara bueno pues no es solamente encomendarse a él para que en el trabajo que ustedes tienen tan peligroso con la pólvora con la lumbre San Juan de Dios interceda para ustedes y los les ayude y los proteja no sólo eso es eso sí pero no sólo eso que diéramos porque los devotos de San Juan de Dios conocieran su vida de este muchacho y se animaran a imitar sus virtudes ¿cuáles virtudes? una vida sencilla una vida llena de caridad una vida llena de amor a Dios quedémonos con esas tres expresiones para no buscarle más una vida sencilla sin pretender grandezas ni fama ni no simplemente una vida sencilla haciendo cada día con alegría lo que el Señor quiere eso es vivir una vida sencilla que se enteren los demás o no se enteren eso es lo de menos que me alaben que me aplaudan o que ni siquiera me digan nada eso es lo de menos vida sencilla ¿qué significa? vivir cada día haciendo con alegría lo que el Señor me pide eso es una vida sencilla una vida de caridad decíamos porque es lo que resalta en el ejemplo que nos dejó Juan de Dios una vida de caridad buscar el bien de los demás decía Santa Teresa de Calcuta siempre que tengas la oportunidad de hacer el bien no lo dudes hazlo eso es hacerle bien a los demás que tampoco se requiere de grandes obras espectaculares que salgan en las noticias no tan sencillo como un saludo una sonrisa eso es hacer bien a los demás seamos sencillos seamos simples ¿para qué complicarse la vida? una vida llena de caridad pensando siempre más en el bien de los demás de los otros que en el propio eso es la caridad la caridad no es dar una monedita nada más no es llevarle una coquillita a un enfermo y ya la caridad es estar pendiente siempre de dar lo que puede al otro en sus necesidades dar lo que puede Dios nunca nos pedirá lo que no podemos nunca Dios nos pide lo que podemos y como tercer fundito que les comentaba con un profundo amor a Dios eso vivió Juan de Dios con un profundo amor a Dios y eso que significa que no podemos vivir indiferentes ante nuestra vida en medio de vicios y pecados en medio de maldad en nuestro corazón no podemos vivir indiferentes ante eso le comentamos ese detalle buscaba Jesús agradarle a Dios es lo único que buscaba y los santos que han hecho exactamente lo mismo buscar agradar a Dios no ofenderlo agradarle por lo tanto se pide de cada uno de nosotros como buenos cristianos luchar contra el pecado y cuando lo hayamos cometido por debilidad reconciliarse particularmente por el sacramento de la confesión pensemos cuantos años llevan ustedes y pensando sobre todo en los mayores quienes se dedican a la pirotecnia celebrando a San Juan de Dios cada 8 de marzo cuantos años lleva y que hemos hecho por imitar a este santo es una cosa que generalmente no nos interesa nos interesa que nos ayude y nos proteja y cuando tengamos una desgracia pues que nos ayude para salir bien eso sí nos interesa pero eso de imitar su vida casi nunca lo pensamos pues hoy les invito a que pongamos atención en la vida de Juan de Dios que fue un muchacho común y corriente como todos pero llegó un momento en su vida que cayó en la cuenta que lo que estaba haciendo no valía la pena y dio el giro y el cambio les decía pues con estos tres aspectos con estas tres cosillas sencillas que también nosotros podemos hacer vivir una vida sencilla hacer obras de caridad y crecer en el amor a Dios les invito para que pensemos cada uno a nuestra vida en esto y no nos quedemos solamente con una fiesta exterior con cuertes comida quizás al rato algunos tendrán por ahí su comidita aunque sea muy familiar no nos quedemos solo en el aspecto exterior ojalá que leemos en el interior es decir en nuestro corazón han pasado más de tres generaciones dando lo mejor de sí en cada pieza que elaboran con el único fin de ganarse el cariño de la gente que en cada fiesta patronal admira las majestuosas obras de arte que pirotecnia Ortiz Peña presenta yo ahorita ya llevo 53 años más antes mi papá ya trabajaba digamos así la pirotecnia aquí se inició hace como unos 70 80 años que se vino realizando aquí digamos primero con Marcos Ortiz y después ya vino la pirotecnia Ortiz Peña ahorita ahorita con la pandemia nada más estamos dos o uno casi no ahorita no hay mucho evento pero antes sí trabajábamos entre 10 15 personas y todos éramos familia pero ahorita sí no ahorita estamos alejados digamos de la de la pirotecnia de antemano les doy las gracias a mis sobrinos a mi hijo a mi hija y ahora sí mis yernos que por el día siempre nos han apoyado siempre digamos en en la quema de los castillos ahora igual aquí sí es muy es muy triste digamos de no de no como le diré de no que no hubo castillo y eso pues como los otros años que lo festejábamos pero pues ya pasará esto y esperemos en Dios que pues que nos deje seguir adelante y el próximo año pues ahí estaremos festejándolo como debe de ser sí pues a todo lo la gente que nos nos contrata pues aquí seguimos dándole esperando que pues la pandemia se termine para ir a participar en los pueblos que pues que nos contratan y pues ahora sí les pedimos pues no una disculpa estamos aquí en pie de lucha y y a seguir adelante con la pirotenía yo que les que les dijera que pues mejor se dedicaran a estudiar pues ya los que ya estamos adentro pues pues esto ya no nadie nos va a quitar pero yo pues vamos a poner mi nietos mis sobrinos los más chicos pues que estudien ¿por qué? porque el trabajo es bonito nos llena de muchas satisfacciones y a veces nos pues los mal sabores que nos hace pasar pero le digo hay muchos bueno de mis nietos mis sobrinos que quieren seguir el trabajo pero pues ahora sí ya va a ser responsabilidad de ellos y ellos están viendo lo que sufrimos en digamos en los accidentes que luego se suscitan y por eso yo les pido mejor que estudien que se dediquen a a otro trabajo pues con pues que otra cosa les puedo decir es lo único que les puedo pedir que que estudien y o que ya no le entren al trabajo este de la pirotenía pero en fin es cosa de ellos y ellos les nace pues adelante adelante y nomás como nos dicen los militares las medidas de seguridad yo yo creía que las medidas de seguridad eran tener el tambo de arena las barras estáticas o el pararrayos no son las medidas de seguridad las medidas de seguridad que debemos de tener en los polvorines cuidar el digamos los materiales que no estén contaminados que no este que sean al 100% puros que por eso se suscitan los accidentes y a veces si los los hacemos nosotros mismos pero a veces si el material es el que a veces como decimos vulgarmente nos traiciona pero ahí vamos y enseñarle si algún otro joven otro de mi nietos o mis sobrinos que quieran trabajar pues recomendales decirles que material no hay que usar y que material si porque nosotros siempre hacemos experimentos y a veces los experimentos nos llevan al fracaso y es lo único que también podemos enseñarles aquí digamos como yo como ahorita digamos como maestro que soy de la piratenía aquí de pues de mi familia porque enseñarles lo que hay que hacer la innovación de eso nace de día con día como se va se va trabajando y se va experimentando digamos en adelante ver ya no ya no lo mismo como dice usted lo de antes ahora hay que con las innovaciones en ruedas mecánicas en ruedas de como le decimos los bultos y todo eso y por eso es que la piratenía Ortiz Peña es el es el 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 efecto que hemos tenido así con con los trabajos que hemos realizado con las innovaciones yo la piratenía Ortiz Peña yo la veo siempre lo hemos visto siempre digamos en en ser mejores no ambicional el trabajo de los compañeros los demás compañeros sino de lo de nosotros mismos hay que este buscar la forma de que que quede mejor se vea mejor y y hacer las cosas bien no pues yo por el día de hoy le doy gracias aquí señor san nicolás que nos acompaña a san juan de dios nuestro patrono le damos las las gracias de de estar aquí todavía festejándolo y y este seguimos adelante seguir adelante y ahora sí ahorita con la situación que estamos viviendo ahorita estamos hablando mañana quien sabe pero esperemos en dios y en la bendición de san juan de dios y san nicolás de tolentino que nos saque adelante la base principal que tenemos en nuestra piratenía Ortiz Peña es aquí mi hermano Juliberto mi hermano Justino mi hermano Julián y y aquí mis mis sobrinos son es la tercera generación digamos de la piratenía y aquí unas palabras que va a decir mi hermano este bueno pues regáleme por favor su nombre yo me llamo yo me llamo Wilberto Ortiz Peña le damos gracias a a una persona que fue que nos enseñó se llamaba Marcos Ortiz Aguilar y ahorita como dice aquí mi hermano el sobrinos la tercera generación que viene y le damos gracias a todo el pueblo que nos apoya pues mi nombre es Daniel Pérez Ortiz y este pues yo soy igual Ortiz somos de aquí de la tercera generación y pues aquí estamos dándole y ya te das cuenta que ya cuarta ya la que viene y la cuarta generación pues aquí seguimos innovando y echándole ganas mi nombre es Antonio Morales Ortiz este hoy sí que soy familia también y este algún tiempo me tocó este bueno toda mi vida lo que ha sido este de de joven pues fue este trabajar la pirotecnia es un trabajo que se arraiga no se puede dejar así de la noche de la mañana porque a decir verdad este a muchas a muchas a muchas este compañeros amigos este a lo mejor este este conocidos de que llegan a trabajar este trabajo este les gusta es un trabajo adictivo porque es así les gusta este trabajo aunque sea peligroso pero este ahí estamos este en lo lo que sea este este tarde que temprano pues llegamos a a trabajar en lo mismo ¿por qué? porque nos nos gusta aunque hay veces este hay altas y bajas y esas este esas esas bajas desgraciadamente han sido este pues amigos familiares ¿va? y este la única satisfacción es este que uno tiene es de que este aunque mucha gente dice que ¿por qué uno trabaja este 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 trabajo? ¿por qué este si es peligroso? ¿por qué estamos ahí? este no lo van a entender hasta que trabajen trabajen y vean pues con lo que hacen lo que pueden hacer sus manos este y verlo este encender encender como ustedes quieren hacer lo que ese efecto quieres quieres que tú haga entonces este más que nada este pues hoy que es este 8 de marzo este pues recordar este los buenos momentos y también a los a los compañeros que ya se fueron este pues aquí a mi familia pues desearles que hoy sí lo mejor lo mejor porque pues ellos este este siempre están al pie al pie del cañón este haya o no haya trabajo allí están ellos echándole ganas y hoy sí que este alzando el el nombre su nombre el nombre Ortiz Peña en lo más alto poniéndolo siempre este en lo más alto y dando lo mejor de ellos porque hoy sí que es un trabajo que que lleva muchos sacrificios y esos sacrificios a veces este pues este no no se este no lo saben valorar muchas personas y este lo que lo que lo que le queda a uno es echarle ganas y ver este en la sonrisa de las personas cuando haces tu trabajo la satisfacción de que lo hiciste es bien porque eso es algo algo que no se puede borrar y siempre lo vas a llevar en la memoria esto es un un trabajo que que a lo mejor este este no podemos este decirlo con palabras la este lo que a ti te gusta lo que a ti te motiva este seguir en este trabajo lo demuestras este haciendo tu trabajo bien este este que la gente esté contenta que la gente este le agrade tu trabajo y te diga este que le gustó esa es la satisfacción más grande que puede tener un un trabajador mi nombre es Aurelio Ortiz y yo le agradezco aquí a mi señor padre por enseñarme lo que ahora si gracias a Dios he aprendido y especialmente a San Juan de Dios darle las gracias por darnos otro año más de vida y a mi abuelo igual agradecerle que nos enseñó le enseñó a mi papá y aquí estamos ahora si como se dice este dándole alegría a las personas ahora si es nuestra nuestra ilusión hola buenas noches yo me llamo Ricardo Ortiz Santillán y también soy la tercera generación de pirotecnia Ortiz Peña y le agradezco ahora si primero primero al padre Dios San Juan de Dios San Nicolás de Tolentino que un año más de vida y aquí estamos al pie al pie del cañón y esperando que se pueda trabajar al 100 para darle alegría a todo a todo el pueblo a los pueblos donde vamos a participar y felicitar a los demás compañeros que es a nivel nacional que también están festejando hoy hoy el día del pirotecnico ahora si primero tener salud estar unidos en familia ahora si en las buenas y en las malas porque siempre estamos unidos pero casi siempre ahora si cuando sucede algo ahí nos unimos y no y es al contrario debemos estar ahora si en unión ahora si en las buenas buenas noches mi nombre es Ana María Morales Ortiz y yo estoy orgullosa de la familia que tengo que es Ortiz Peña y gracias a mi abuelo como lo dijeron ellos tienen este trabajo y pues les agradecemos infinitamente a toda la gente que a la cual ellos han alegrado y en todo momento y pues más que nada este seguir unidos y como familia y como hermanos como primos seguir adelante con lo que es la tradición de la pirotecnia también les damos las gracias a pues digamos a mamá de mis hijos aquí este a mis sobrinas a todos a todas a todas las mujeres felicidades por ser día internacional de la mujer y y es lo único que le puedo desear a todas de antemano pues les agradezco mucho y pues esto sería todo de mi parte todo bien gracias yo me llamo cristian yo soy yerno a mí me me nace y ahora sí que yo soy no sé me me gusta la pirotecnia y a mí me me gusta hacer así castillitos chiquillos pues este año había prometido hacerle un castillito de adorno así a mi santo patrón pues gracias a Dios se lo hice y la verdad me aventé un año pero en ratos estamos haciéndolo las bicicletas son de un lado lleva juguetes que por decir que una guitarra un balero un trompo y un yo-yo y del otro lado las bicicletas son religiosas por decir una paloma un cáliz una copa y una cruz y de portadas ahora sí que lo que son una bicicleta de Guadalupe y un cristo piezas es es un apache y un león piezas de abajo son que un pavo real y un diamante y de corona son unas biznagas pues un sueño yo digo porque ahora sí que nunca había hecho un castillito así la verdad me sorprendió hacerlo pero la verdad sí me costó un saludo ¿no? ¿no?